Con un número de 232 alumnos egresados de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UAPJO, autoridades educativas realizaron la entrega de constancias para la incorporación al año de servicio social. Sin embargo, menos del 50% de los egresados presentaron el examen para conseguir su incorporación, números preocupantes para la preparación profesional de los futuros médicos del Estado. Guilevaldo Cruz Cortés, director de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, reconoció que debido al déficit de médicos que aún persiste en el Estado, el proceso tiene que ser obligatorio, por lo que dijo se trabaja en coordinación con la Secretaría de los Servicios de Salud del Estado a fin de cubrir las necesidades de este sector tan vulnerable. La Facultad de Medicina egresa en esta generación 232 alumnos, los cuales ya eligieron plaza de servicio social el pasado 21 de julio en un evento público que las instituciones del sector salud y la Facultad de Medicina y la Universidad hacen para poder cubrir exactamente en los centros de salud, en los hospitales de IMSS Solidaridad o ahora como lo hacen Prospera, que tienen la oportunidad de hacer un año de servicio social. Este número total de alumnos no presentaron el examen, puesto que no es un examen obligatorio, es un examen que pueden hacerlo y tendrán oportunidad los que no presentaron el examen en seis meses de hacer este procedimiento. Sin embargo, consideramos que es necesario que conforme pase el tiempo se pueda hacer un examen ya obligatorio, de manera tal que los alumnos vayan con este grado académico de haber aprobado el examen profesional. Por otra parte, Cruz Cortés reconoció que el número de egresados que generan las dos Facultades de Medicina del Estado rebasan las cifras de contrataciones anuales por el sector de salud del Estado de Oaxaca, siendo esta la principal barrera para los egresados en la licenciatura de medicina, por lo que más del 40% busca introducirse al sector privado de farmacias similares. El egreso desafortunadamente rebasa las oportunidades que se tienen de contratación, sin embargo, es un trabajo que tenemos que hacer con las instituciones del sector salud para que les den oportunidades de trabajo a nuestros egresados. No debemos de olvidar que hay otra universidad, la regional del sureste, que también egresa un número similar de alumnos que permiten que esto sea un grupo grueso de alumnos para ingresar al campo laboral. Sin embargo, todavía tenemos un déficit importante de oportunidades para que nuestros alumnos sean contratados en las instituciones del sector salud. Con imágenes de Alfonso Morales, para MBM Televisión, Rafael Ventura.